Estamos acá en esta campaña, en esta cruzada, por sumar más seguidoras a las Gaviners, las fanáticas de Gavino. Queremos de todas las edades, de 18 a 65, 70 años. ¿Cómo estás Gavino? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, emocionado por este momento. Por este momento. ¿Puedes tocarle algo a tus seguidoras para que con el hashtag me tomo la tarde digan yo soy fan de Gavino? ¿Qué tal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Esta absurda y triste historia que se pone cada vez en mí? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Por qué ni puedo hablarte? ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡Suscríbete!